...de los rayos de Pueblo Rey... ...Viva esa vida... ...Y la planta de la coleta, el cubo al mundo... ... professor... ...con la roja de Suey, Spencer... ...con la roja de César... ...con el cronzo, el raro de George keep Relly... ...y el pegue... Con el número 26, el fiel de la guitarra, José María. Con el número 29, Carlos. Con el número 26, Centro. Con el número 32, Maxi Muriano. Con el número 3, Rodolfo. Con el número 38, Rodolfo. Con el número 28, David Thomas. Y el número 32, el número 32. ¡Gracias!